¿Dónde está tu mami, Dumbo? ¡Oye! ¡Se ha ido al jardín! Agarremos a trompa con la cola y hagamos una caravana de elefantes ¡Hagamos! ¡Hagamos! Hagamos los mensajes que llegaron al 11 6404-1015 Y cuando digo mensajes, digo bárbara Acá, 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 acá Sí, negra, vivo pensando en qué pasa cuando morimos y por momentos me agarra desesperación Sí, y cambio el tema Mirá, el pollo viñolo ¡Ay, Carlos! No es una señora Sí, negra, vivo pensando en qué pasa cuando morimos y por momentos me agarra desesperación Y cambio el tema En fin, chicos, los quiero Pau, la batitorta La batitorta Me compré una batitorta En vez de la batichica, la batitorta Hola, Negretes Belles Hablando de cómo el Diego llevaba la fama tremenda Cuenta Víctor Hugo que cuando hacía el programa del Mundial Al terminar la emisión, Víctor Hugo le dice a Diego que iba a salir a cenar A tal lugar que se comía muy bien Y Diego, con cierta tristeza, le dice ¡Qué suerte que tenés! Yo se no solo en la habitación del hotel porque no puedo salir a comer tranquilo ¡Vamos, Diego! ¡Tremendo! Dice Paola de Almagro ¿Viste cómo es? Hola, Negrardos Soy Eridem... Perdón, perdón ¿Se comparó con el Diego? ¿O me pareció? ¿Se comparó? Carlos, viste cómo es la gente esta que no puede salir porque es muy famoso No, me pareció, me pareció Vos le hubieses pedido un autógrafo Vos le hubieses pedido un autógrafo Yo sí, yo era re rejuntadora de autógrafos No parece, Cholula, Halfon Hola, Negrardos Soy Eridemoreno Los domingos somos de ir a las montañas que están al costado de Acceso Oeste Hay montañas a la vez Ay, sí, porque cuando hicieron la autopista dejaron la tierra a un costado Y hay montañas... Buenísimo, cordillera Sí, es divino, ¿eh? Y vi pasar a Hernán Caire corriendo ¿Y? ¡Ah! Y miraba a la gente con esa cara de... Nadie me reconoce Y siguió, pobre Porque nadie lo reconoció, posta ¿Era Hernán Caire? Y parece que sí No lo molesten Ni sabía que había montañas, mirá Sí, hay montañas Hay montañas de los puentes que no llegaron a construirse Claro Oh, la negra y compañeros En el 2008 mi viejo entró en coma farmacológico, chicos Todo muy arriba Sí Mirá, Florencia Es una oyente que nos está abriendo su corazón Perdón, señor Por favor Su alma Mirá todo lo que escribió Lo pensé y igual Hola, negros y compañeros Indignás, ¿eh? Te digo la verdad Hola, negra y compañeros En el 2008 mi viejo entró en coma farmacológico Los médicos le daban minutos de vida Pero se sobrepuso y a los días salió del coma Nos contó que en su viaje pasó por el túnel Empezó a caminar por un lugar hermoso con flores y árboles Había gente caminando hacia el mismo lugar Hasta que se cruzó con la Virgen María Que le dijo telepáticamente que se vuelva Así con los ojos, ¿no? Telepáticamente Telepáticamente Chico La mente, telepáticamente Si no sería telepático gente ¿Puedo comenzar desde que el padre se muere? Perdón, perdón, perdón No me meto más Cortamos el clima Nos contó que en su viaje pasó por el túnel Empezó a caminar por un lugar hermoso con flores y árboles Había gente caminando hacia el mismo lugar Hasta que se cruzó con la Virgen María Que le dijo telepáticamente, con los ojos Que se vuelva Y le pegó la vuelta y se despertó A todo esto también se vio a él mismo desde arriba Yo empecé a creer que hay otra vida Saludos a todos Cintia de Lanús Vos también pasaste por el túnel muchas veces Pero otro túnel El túnel del placer Negra y negretes queridos Más allá de lo religioso Cosa que abandoné Lo que no pude dejar fue la fe Sospecho que fue porque lo sembró mi abuela Cuando era chica y ahí quedó Firme No tiene más explicación que la convicción En lo que no se ve Y pensemos También en la coherencia Vivir haciendo el mal al prójimo No nos va a llevar a ningún cielo Salutes desde acantilados ¿Me entendieron algo? No Sí Ay, gracias ¿Qué dijo? Que si somos malos Ya fue todo O sea, no vamos a llegar Igual ya no Ya no es religiosa Dijo O sea que Lo dice como espiritualmente Claro No religiosamente La fe le quedó por la abuela Ay, yo también Ahora que lo entendí Y vos escribiste un libro Y mi mamá se hizo fanática Si te escuchaba hablar En este momento La desilusión La corrupción mata Es la pregunta que me hago en el libro Que lo pueden encontrar en Hola chicos Vean la serie de Good Place En Netflix Sobre el cielo y el infierno Capítulos de solo 30 minutos Súper divertida Pero te deja pensando Besos a todos Desde Bahía Blanca Dice Silvina Mira Sí, 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 sí Con muchas S Yo pienso que el infierno es acá Somos desterrados Y cuando nos morimos Volvemos a un lugar mejor Por eso a mis muertos Los imagino pasándola bien Y recibiendo a los que van llegando Igual me gustaría ir a espiar y volver ¿No? Súper besos Andrea de Dominico Qué linda Andrea Buen día Negros hermosos Yo ya quiero un programa Que se llame Ídolos caídos Gracias por cada mañana Los quiero Soy Vivi La mejor garrapiñera Hola Negrita ¿Cómo te va? Con respecto al tema De la vida y de la muerte Yo creo que venimos Para morir Y que vivimos La ilusión de la vida ¿Y cómo la vivimos? A través de una experiencia mística Precisamente eso No una experiencia empírica Creo que es así De sencillo Pregunta a Carlos Que te va a contestar ¿Qué es empírica? Tiene razón lo que dice Que no es que la podés ver O sea No es que te vas a encontrar Con esa experiencia Sino que es mística Negra, árabe Gente del grupo ¿Qué? Me parece que la cosa También va Porque en cada vida Que volvemos a vivir Que reencarnamos También venimos pagando karma De las cosas que hicimos Hablabas de Checolas Calculo que en su próxima vida Aparte de tener que mejorarse Tendrá que pagar karma Por lo que sucedió Y bueno Será una vida un poco más conflictiva Quizás Tomá Bueno Eso es lo que decíamos Acá Noe nos recomienda Una oyente Que nos escucha todos los días Nos recomienda Sobre este tema Mi Otra Yo en Netflix Te gustó Qué lindo Mi Otra Yo en Netflix Se ve que tiene que ver No la vi Bueno la vamos a ver Gracias por leer las recomendaciones De las películas Nosotros somos como esponjitas Vos recomendás Y nosotros miramos Tenés razón Carlos En todo lo que decís Eso es la base De la creencia espírita Fundada por Alan Kardec Y por grandes referentes Del espiritismo En lo que vendría a ser El mundo Todo lo que decís Está basado En la creencia Esa Creencia Que yo tengo Ahí está Se juntan a General Paz Al lado del Club del Gordini Están los fititos Los rambler Los torinos Y al lado estoy Atendiendo con una mesita Yo tuve un sueño Durante la anestesia Y me desperté Queriendo tomar Un té con galletitas Santa Paula Mi pareja me decía ¿Qué? ¿Qué pasa con Paula? No, no, no Le decía yo Estoy hablando De la galletita Santa Paula Ni bajo los efectos Del pentotal Di el brazo a torcer Gracias Qué ricas que son Paola Qué ricas que son Hola Negros Hola Carlos Compañeros Yo tuve una operación De un quiste De parótida Que me tenía Que despertar sola Y me terminaron Despertando A los cachetazos Y también Tuve una sensación De Haber llegado A un lugar Pero No sé De paz Y de felicidad No sé La sensación Más parecida A tomarse una pepa Fue Y Señora Me Me encontré Con un amigo Que me decía ¿Qué haces? Y yo le decía Guau Loco Esto es más Que una pepa Y bueno Me desperté Con los cachetazos Del médico Señor Y ese amigo Ya estaba muerto Por supuesto Bueno Es que Era reventar Pero Yo lo sentí Besos Bueno De Villaluro Pero eso es la anestesia O no Los efectos de la anestesia Che aprovechamos Y nos sacamos una foto Con Carlos No va a salir Cuando la revelen No estoy Siete pronti ragazzi Siete pronti ragazzi Siete pronti ragazzi Andiamo 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 Coma farmacológico Solo recuerdo Que se puso todo negro Y me desperté Ocho días después Sorry No hubo viaje Pero si cuando me desperté Sentí que se me metió Un dragón rojo y dorado Adentro Los amo Carito Un dragón rojo y dorado Dragón rojo y dorado Buen día mis queridos Le doy la derecha a mi Me dice A pocos días de fallecer Mi mamá Soñé con ella Que me decía bien clarito Volá alto Hasta el séptimo cielo Mirá Me desperté y lo escribí En un papel Por si me olvidaba Porque fue muy real Muy real Marcela de Ituzango Gracias Marcela Mirá Mirá Que loco Ya estaba repotente La charla más temprano Me han hecho flashear Yo tuve una experiencia De terror con una pálida de porro Fumé en el cumpleaños De la hija de la novia De mi viejo Fumé en el cumpleaños De la hija De la novia De mi viejo Re mala idea Encima Una pitada y fui boleta Terminé tirada en la cama De la novia de mi viejo Con gente alrededor Que me hablaba Y sentía como vibraciones Sentí un delay Me vi acostada Posta Creo que lo que sentí Fue la muerte Hasta que de nada Pum Fui al baño Y vomité Y listo Joya Me levanté Una vergüenza Mi viejo me quería matar Por mucho tiempo No fumé una cagada En las patas De la novia de mi viejo Me dio un porro Y me fui a vomitar De la novia de mi viejo Que lindo Hola chicos Estamos viendo Viendo en casa La serie del Diego Se me estruja el corazón Su final tendría que haber sido distinto Acompañado por gente Que lo quiera de verdad Que gran pena que no esté Los quiero mucho Negrita y equipo Yo soy de no creer En la vida después de la muerte Pero mi abuelo Tuvo un ataque al corazón Y estuvo muerto Por unos segundos Cuando volvió Contó que atravesó Un túnel oscuro Con ventanas Que se iban cerrando Y una puerta al final Y en el momento Que pensó en su hijo Despertó Él no creía nada de eso Hasta que le pasó Besos Los amo Muchas gracias Hola alegretes Yo creo Que al morir Se termina todo Vacio total Como cuando muere un pájaro Una hormiga Un conejo Gracias Nos dice Y nos firma Bueno chicos ¿Y cómo sabe lo que le pasa A la hormiga y al conejo? Las hormigas no tienen paraíso Bueno yo soy bien el caso Pero yo les quería comentar Que somos seis hermanos Cinco mujeres y un marrón Y mi hija Todos han tenido El problema este De parálisis del sueño A mí nunca Nunca me dio Nunca me dio No sé si porque no creo O qué Pero todos dicen lo mismo Y mi hija también Mi hija dice Mamá yo te veía Te hablaba Y vos no me escuchabas Mamá no te podía tocar ¿Parálisis del sueño Se llama eso? No sé qué es ¿Qué es? No sé No sé ¿Qué es Carlos? No tengo idea No pero el que sabe Acá son vos No pero por eso pregunto Porque nunca escuché Pero acá la oyente Está contando una situación Digamos Como que te hablan Y eso Y vos no estás Es como parálisis del sueño Así Parece No sé Hola negros ¿Cómo les va? Bien Hoy día Yo les cuento Yo tuve un accidente Y cuando me estaban trasladando Me llevaban en la camilla Uf En el hospital Por los pasillos del hospital Empecé a sentir que flotaba Y en un momento Me encontré mirándome desde arriba Sin entender nada Porque yo me veía en la camilla Con los ojos cerrados Totalmente inconsciente Y veía a mi familia Llorando Corriendo al lado ¿Cómo volví? ¿Qué pasó después? No tengo la menor idea Che Qué testimonios fuertes Más allá de que Este Estemos en el segmento De mensajes La gente está abriendo Su corazón Y su vida Y nos ofrece Estos testimonios Que Uno podría decir Querer o reventar Pero que Alguien te lo cuente Que le sucedió Esto me pasó Y todos tienen Más o menos Algo en común Se ven desde arriba Desde la habitación Ven toda la escena Hola negra Hola equipo Carlitos Tenés razón Hay siete cielos Está escrito en la Biblia Y está escrito En el libro de Nock Y hay una persona Que había fallecido Que quería reencontrarse Con el padre Había estado En estado crítico En coma Y Le dijeron Que él tiene que Morir siete veces Para alcanzar A ser un ser de luz Mirá vos Chicos Hoy estamos aprendiendo Un montón de cosas ¿Eh? Eh Y vos querías saber Lo que era la parálisis Del sueño Sí La parálisis del sueño Es una afección En la cual usted No puede moverse Ni hablar Cuando apenas se queda dormido O al despertar Durante un episodio De parálisis del sueño Usted está totalmente Consciente De lo que está pasando Las causas La parálisis del sueño Es muy común Muchas personas Han tenido Por lo menos Un episodio Durante su vida No se conoce La cabalidad La causa exacta De la parálisis del sueño No se conoce A cabalidad Las investigaciones Muestran que Las siguientes Están relacionadas Con esta parálisis ¿No dormí lo suficiente? ¿Está durmiendo bien, Carlos? Eh, sí No tener un horario regular Para dormir Como quienes trabajan por turnos ¿Vos, Barbie? ¿Estás bien ahí? Sí Estrés mental ¿Tenés estrés mental? No Dormir boca arriba ¿Están dormiendo boca arriba? No Vos siempre boca abajo Yo boca abajo siempre Chicos, aprendimos lo que es La parálisis del sueño Gracias Otro porte más de La Negra Ojalá que no me pase Al mundo Hola, Negra y equipo Lidia de Lanús Bueno, al hermano de mi amiga La operaron de urgencia De pancreatitis Y él decía que él estaba en la iglesia Yo estar Jamás supo lo que era De qué se trataba Cuando googleamos Era una virgen Y como él la describió Era Así que mira, Negrita No sé si es verdad Pero él se hizo fanático De esa virgen Y está bien ahora La verdad que la pasó Le sacaron el páncreas Y está bárbaro Así que es cuestión de fe Un besito Los adoro Muchas gracias Buenos días, Negros Famosos Chicos, para mí Es la naturaleza humana En cualquier oficina De trabajo En cualquier oficina Es como que ya A nivel jefe Una persona por ahí Lo considerábamos Lo consideraban Un pelotudo Un creído Ah, pero tiene un poquito De poder Por eso yo digo Nunca Es muy difícil Denunciar a los jefes Maltratadores Y todo eso O sea, por ahí se denuncia Pero llevan mucho tiempo Justamente por la condescendencia La cholulez De la gente De Soy Amiga del Jefe A esos niveles Se ve mucho Eso que ustedes están comentando Ni me quiero imaginar A nivel que salís en la tele Y que sos más o menos famoso En fin Somos una mierda Los seres humanos Bueno Qué linda conclusión Es el mensaje Que queremos dejar a la mañana Moraleja Somos una mierda Por eso nos merecemos Este tema de Steve Wonder Qué programón Qué programón chico Qué intensidad Qué intensidad Todo Y mañana vamos por más Por favor A las nueve horas Seguramente Escuchan a la negra Que diga Buenos días ¿Cómo están? ¿Y ustedes? ¡Bien! ¡Bien!